Bienvenidos a Versandles Sports De acuerdo a lo que se dice en Argentina, Boca Juniors habría empezado las negociaciones con el Tijuana de México para adquirir los derechos deportivos de Edwin Cardona Se habla de extender el préstamo de Cardona por un año más con opción obligatoria de compra o bajar el precio del préstamo y comprar al volante colombiano en el próximo mes de junio Por el escándalo que generó la cachetada de Fabra a Izquierdos en pleno partido de Boca frente a Talleres El defensa colombiano habló en los micrófonos de Caracol Radio Colombia para ponerle fin a las versiones que han surgido por parte de la prensa en Argentina Se armó un problema por algo de momento, algo que pasa en cancha, ahora con Izquierdos seguimos como si nada, somos compañeros y todo ya pasó El profe nos dijo que nos conocía a los dos, pero que esperaba que no volviera a pasar una situación de esas La verdad es que la mayoría se dio cuenta después del partido, reveló el lateral cafetero Jamie Carragher es jugador de Liverpool, no está convencido con el juego de Jerry Mina en el Everton El ahora comentarista en Sky TV manifestó que pese al crecimiento que ha tenido Jerry Para él la mejor pareja de centrales en el futuro sería Gutfrey y Kane Creo que Ben Gutfrey será un gran defensa central y creo que Kane y Gutfrey es una buena asociación Jerry Mina creo que lo ha hecho bien con el Everton, pero todavía no estoy realmente convencido Miro a Kane y Gutfrey como el futuro central, expresó el exjugador El defensa colombiano recién acaba de recuperarse de una lesión que lo tuvo un mes por fuera Tiempo en el que Ben Gutfrey aprovechó para posicionarse como central y con actuaciones destacadas Y siguiendo con el Everton, desde Inglaterra afirman que Carlo Ancelotti está interesado en fichar la pareja de volantes de la Juventus Aaron Rabiot y Aaron Ramsey, jugadores que le darían jerarquía y calidad al equipo, algo que necesita a gritos el equipo Blue El Everton quiere aprovechar la presencia de James Rodríguez para que otros jugadores de peso crean y lleguen al proyecto Sin importar si logren los objetivos de esta temporada, las directivas del Everton están dispuestas a invertir en más jugadores de peso Y para ello tienen a James Rodríguez y su técnico Carlo Ancelotti como banderas para atraer jugadores Recientemente se generaron rumores sobre Isco, luego sobre Lucas Vásquez Pero la opción de la pareja de volantes de la Juventus parece ser más aterrizada Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta, hasta pronto